Dueño de un estilo juvenil, su pasión por la música lo ha llevado poco a poco a convertirse en una de las nuevas promesas del género popular. Este hombre es consciente que el camino que falta por recorrer es amplio, pero las ganas, el esfuerzo y el compromiso con su carrera hacen que se empiecen a recoger los frutos. Y uno de sus objetivos es llegar a esas masas juveniles y mostrar la música popular con un toque de frescura y el sello que él le imprime. Hoy entraremos en confianza y conoceremos la vida detrás del artista de Alex Salazar. Bienvenidos. Ella se va pa' la rumba siempre solita, con ese cuerpo de diosa y cara bonita, quisiera conquistarla y hacerla mía, y poder amarla, y acariciarla. Esa boquita tan dulce quiero besarla, y ese brillo en sus ojos a mí me atrapa, con su sonrisa coqueta ella me mata, estoy decidido a conquistarla. Hablas mal de mí porque no encuentras la forma, de gritarle al mundo que me amas todavía, que tienes a alguien, pero no es lo mismo, no tocas tu cuerpo como yo lo hacía contigo. Y me negarás una, dos y tres y cuatro veces, y le fingirás y le mentirás, pero mi amor, no inventes. Y me negarás una, dos y tres y cuatro veces, y le fingirás y le mentirás, pero mi amor, ya no inventes. ¡Gracias! A ellos el agradecimiento muy, muy especial. Nuestro invitado el día de hoy es Alex Salazar, desde el municipio de Rionegro, nos acompaña aquí en Marinilla. Alex, qué rico tenerte por acá, hombre, bienvenido en confianza, bienvenido a CCM Televisión. Hola Diego, ¿cómo estás? Un saludo muy especial para todas las personas que nos ven en CCM Televisión. Gracias por la invitación, espero que pasemos pues un rato bien agradable y hablemos y nos parchemos aquí como se dice. Así va a ser Alex Salazar, del municipio de Rionegro, amante y apasionado por la música desde muy joven, desde muy pequeño también. Y bueno, hoy nos va a contar sobre su trayectoria artística, vamos a conocer un poco sobre él, esa pasión, ese amor por la música. Pero antes, Alex, vas a contarnos un poco sobre quién es Alex Salazar. Alex nació en el municipio de Rionegro, cómo fue su infancia en el municipio, con quién vivía, qué hacía, contanos un poco. Claro que sí Diego, bueno, te cuento que yo soy un joven de Rionegro, Antioquia, nací en Rionegro, Antioquia, muy contento porque toda mi familia pues es rionegrera y aquí es donde empecé mi carrera musical. Vengo de una familia muy humilde, soy el único hombre de mi familia, entonces he siempre sido como un protector de mi familia, de mi mamá, tengo tres hermanas y como te digo, el único hombre, entonces pues he tenido la gran oportunidad de acompañarlas y crecer con ellas. Y pues brindarles mi apoyo, nací aquí en Rionegro, en el Hospital San Juan de Dios y toda la gran oportunidad de mostrar desde muy pequeño el deseo por la música, las ganas de cantar por mi mamá. Mi mamá también canta, pues crecí escuchándola cantar música popular y pues de ahí vienen las ganas y las raíces de la música en sí como tal. También tengo tíos, también tengo abuelos que cantan, que tocan guitarra, entonces de ahí viene el gusto por la música. Claro, de hecho, lo que decías ahorita, el gusto por la música viene por tu mamá, tu mamá siempre le ha gustado mucho también la música y te ha apoyado demasiado en este proceso. ¿Qué cantaba ella? ¿Qué música escuchabas de ella? Mi mamá cantaba música popular, cantaba El Charrito Negro, Luis Alberto Posada, Darío Gómez, ahorita pues Arely Senao, que también hace algunos 10 años que ya vino sonando su música. Y pues como te digo, crecí escuchando todo este género y por eso viene el gusto por la música popular. Y en la época de escuela, en el estudio, también te involucrabas con todos los actos cívicos, con todos los actos que tenía que ver con el público. Tengo entendido que también te gusta mucho el teatro. Sí, sí, sí. Contanos un poco sobre esa faceta. Claro que sí, bueno, en la escuela siempre era muy dinámico, pues si me metía en todas las presentaciones y en todas las actividades que pusieran. De hecho, gané dos concursos en la escuela, participando pues cantando, gané el primer puesto en los dos concursos. Y fue una experiencia muy bonita porque desde ahí se empezaron a abrir todas las puertas para irme caminando en el tema musical. No tuve las posibilidades económicas desde muy niño para poder proyectarme y hacerlo de una manera profesional, pero siempre estaba en mí ese deseo y esas ganas de sacar adelante este proyecto. Y pues hace aproximadamente tres, cuatro años que vengo haciéndolo de manera profesional. Pero bueno, yo creo que es importantísimo desde abajo, cuando uno tiene esos sueños, plasmarlos y nunca dejarlos ir. Nunca dejar escapar esos sueños bonitos que uno tiene desde niño porque es la esencia que uno tiene, ¿cierto? Así va creciendo uno con esas ganas y con esos deseos de salir adelante, sea el sueño que sea, independientemente de eso. Y me imagino que la mamá también muy orgullosa de usted en ese momento porque pues también veía como plasmado en usted lo que ella también deseaba, lo que anhelaba en su arte, en todo lo que le gustaba en la música. Así es. Pues lo veía más plasmado. Así es, así es Diego, tienes todas las razones. Ella, por ejemplo, me corrige mucho, todavía lo sigue haciendo, me corregía mucho cuando yo hacía las presentaciones en el colegio, cuando de hecho empecé mi carrera profesional también lo sigue haciendo todos los días y me dice, hágalo así, hágalo así, no sé qué, pues ella te corrige, mejor dicho, absolutamente todo, desde la forma de presentarse, desde el outfit hasta todo, mejor dicho. Así es. Alex, estamos en confianza, nos gusta en confianza conocer más de la vida de nuestros artistas, conocer un poco de ellos, quiénes son como personas y bueno, escudriñando un poco en la vida de Alex Alasar, nos encontramos una fotografía, un bello recuerdo para él, él mismo nos va a decir quién se encuentra en esa fotografía y qué recuerdo le trae, veamos. Ah, ya, 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 esa foto es muy bonita, sí, esa foto es de mis dos hermanitas, esas son las dos hermanas mayores que tengo, tengo otra menor que no está ahí pues porque todavía no había nacido, mi hermanita estaba cumpliendo, estaba haciendo la primera comunión y bueno, es un recuerdo muy bonito porque mi otra hermana no ha compartido tanto con nosotros, no estuvo toda la infancia con nosotros, pero es un recuerdo muy, muy bonito porque siempre he tenido mucha conexión con ellas dos, realmente las adoro, las quiero mucho y siempre me han apoyado también en todas, en todos los sentidos, en mi carrera, en la vida personal, en la vida familiar, bueno, todo, mi familia es mi razón de ser, mi mamá y mis hermanas son mi razón de ser. Así debe ser, ese amor siempre por el núcleo familiar y lo que usted decía ahorita, como es el único hombre, entonces me imagino que también es muy, o sea, siempre se siente como esa figura masculina sobre ellas, las cuidándolas, protegiéndolas. Así es, así es, yo he sido, a medida que he venido creciendo y que he podido ayudarles y aportarles desde la parte económica, desde la parte humana, desde todo, siempre lo he hecho y ellas saben que siempre cuentan conmigo en todo el sentido de la palabra. Así es. Tenemos otra fotografía, Alex, otro recuerdo bonito, hombre, es muy bonito, estas fotografías que plasmábamos anteriormente en el papel, ya hoy día se plasman momentos muy fáciles a través de esta tecnología, los celulares, pero cuando sacamos esos álbumes viejitos que tenemos ahí con las fotos de la cámara de rollo, es muy agradable recordar y tenemos otra fotografía. Veamos que le recuerda a Alex Salazar, nuestro invitado especial. A ver, yo, ah, pues pucha, sí, ella es mi otra hermanita, la que les dije que no había nacido cuando eso, ella es la consentida de la casa definitivamente porque... ¿Es la menor? Ella es la menor, ella es la consentida porque, pues, a ver, a nosotros nos tocó una época muy difícil, con escasez de muchas cosas económicas y, obviamente, pues, materiales, pero siempre amor y siempre mucho afecto y mucha unidad en mi familia. A ella le tocó la parte más bonita, digo yo, es porque ella ha tenido la gran oportunidad de tener un estudio, que todos la apoyemos, de que todos estemos ahí con ella brindándole el apoyo y que se le faciliten mucho más las cosas. Pero hoy en día, obviamente, todo está a la mano, por así decirlo, ¿cierto? Y como tiene sus hermanos ya más grandecitos, entonces, obviamente, pueden aportar mucho más también. Realmente eso suele suceder a los hijos menores, les va un poco mejor. Lo digo por experiencia porque también fui el menor de cinco hijos, entonces, a uno siempre le iba como mejorcito. Ahí está, ahí está. Claro, en ciertas ocasiones, porque también hay momentos en los que a uno le toca heredar todo lo de los hermanos, entonces, también no es como que, bueno, pero es muy rico ese tipo de recuerdos y, sobre todo, compartir con la familia ahora que ya cada uno tiene su camino y su ideal realizado. Usted con la música, me imagino que sus hermanas con cada una, con sus proyectos y todo. Y seguir siempre tan unidos, eso es lo más bonito y creo que es lo que lo motiva también a uno para continuar cada día más adelante. Total, así es, así es. Yo creo que es importante tener esa base familiar, ese núcleo familiar, porque si no, no hay razones para uno salir adelante, para tener un objetivo por quien luchar, ¿sí? Entonces, creo que es muy importante ese tema familiar. Totalmente cierto. Alex Salazar, nuestro invitado especial el día de hoy en Confianza de CCM Televisión. Y le recuerdo, le recomiendo, como siempre, Elefante Negro, Elefante Negro en el municipio de Marinilla. Este lugar es muy bonito, Alex. ¿Qué tal te parece este lugar para venir aquí a compartir? Super recomendado, familia. Está muy bonito. Ahí está la recomendación de Alex Salazar. Vengan aquí con su pareja, con sus amigos, con su familia. O sea, de verdad que es un lugar muy lindo, donde usted puede captar también unas fotografías bien chéveres, porque el lugar lo amerita. Y nos encuentran en redes sociales como Elefante Negro 82. Ahí está la recomendación. Entonces, vamos a ver este video de Alex Salazar. Y ya regresamos. Esto es en Confianza. Hablas mal de mí porque no encuentras la forma De gritarle al mundo que me amas todavía Que tienes a alguien, pero no es lo mismo No toca tu cuerpo como yo lo hacía contigo Y me negarás una, dos y tres y cuatro veces Y le fingirás y le mentirás, pero mi amor no inventes Y me negarás una, dos y tres y cuatro veces Y le fingirás y le mentirás, pero mi amor ya no inventes Alex Salazar ¡Ay, te va! Hoy que estás con él mueres por volver conmigo Por quien me dejaste Por quien me dejaste no era lo que tú esperabas Solo te buscaba para amarte un rato No toda la vida como yo te había jurado Y me negarás una, dos y tres y cuatro veces Y le fingirás y le fingirás y le mentirás, pero mi amor no inventes Y me negarás una, dos y tres y cuatro veces Y le fingirás y le mentirás, pero mi amor ya no inventes Ahí estábamos escuchando No Inventes en la voz de Alex Salazar Nuestro invitado especial Alex, no inventes ¿De dónde sale No Inventes? Tengo entendido que es letra tuya, historia propia incluso Y No Inventes tiene una letra muy particular Y hombre, es muy común la letra de No Inventes Realmente es muy común cuando terminamos las relaciones de pareja Que las personas de pronto quedan un poquito resentidas Entonces empiezan a hablar o a negar a esa persona Pero es porque detrás de esa hay mucho amor también, ¿cierto? Eso suele pasar cuando todavía no se ha superado De pronto como esa ruptura Contanos un poco de No Inventes Bueno Diego, yo te cuento que No Inventes es una canción que me marcó mucho el corazón Porque con esta canción empecé mi carrera musical Precisamente la escribí cuando estábamos en pandemia Yo después de pandemia dije Quiero empezar a cantar Este es mi sueño, esto es lo que quiero hacer Lo tenía, como te digo, un sueño desde muy niño Y ahí fue donde arranqué mi carrera musical Y dije, esta canción Esta canción la voy a lanzar como mi primer sencillo musical Y bueno, cuando la estás escribiendo Te cuento que es una historia que me pasó Es un despecho de amor que me marcó mucho el corazón Todos han tenido un despecho de amor Estoy seguro que allá en sus casas también Todos Lastimosamente cuando las cosas ya no se pudieron dar con esta persona Yo sabía que esa persona quería estar conmigo Y yo sabía que esa persona todavía sentía cosas por mí Y te diste cuenta que decía cositas por ahí Y por ahí he hablado cosas de mí que no eran Pero yo sabía Todos tenemos ese sexto sentido en el amor que uno sabe Cuando hay o no hay amor todavía Y pues bueno, la letra es muy bonita La llevé a un estudio de grabación que se llama Felinos Producciones Allí le dimos forma entre todo el equipo de trabajo Entre Johan Usuga, un saludo muy especial para él Para Felinos Producciones también Son excelentes personas Y bueno, me ayudaron a darle forma a este proyecto Y pues ahí sale No Inventes Que es una canción muy especial para mí A la gente le ha gustado muchísimo Se identifican con la canción Y yo sé que en unos años van a tener la gran oportunidad De escucharla bastante Y que se la aprendan y se la gocen Y sobre todo el coro de la canción es muy pegajoso Lo hemos escuchado en muchas estaciones radiales Yo también lo escucho Y es pegajosito el de Y me negarás una y otra vez Una dos y tres y cuatro veces Y me negarás una dos y tres y cuatro veces Así es Y al que le caiga el guante Así es Es que realmente sí, es una canción muy muy bonita Recomendadísima en YouTube Lo encuentran como No Inventes de Alex Salazar Ahí están las canciones Los covers también de Alex y todo Para que estén pendientes Conozcan más de este invitado especial que tenemos el día de hoy Talento del Oriente Antioqueño Alex, retrocedamos un poquito nuevamente Y vámonos a esa época de colegio La adolescencia de Alex Salazar ¿Cómo era en el colegio? Enamoraba con canciones, componía ¿Cómo era la adolescencia y la juventud de Alex? Bueno, sí Te cuento, Diego Que yo he sido una persona muy enamorada Pues o con mucho sentimiento A la hora de tener una relación Entonces, pues Si lo que acabas de decir De enamorar con canciones Sí lo he hecho Con canciones románticas Yo crecí también Escuchando mucho Cristian Castro Joan Sebastián Son canciones muy románticas Canciones Música Música Mensaje Que tiene una letra Y que te llega pues al alma realmente Cuando estás con un sentimiento Entonces En mi adolescencia realmente sí lo hacía Enamoraba mucho con canciones No a muchas A una que a otra por ahí Y en el colegio ¿Qué tal era la...? En el colegio también En el colegio fueron experiencias muy bonitas también Porque también tuve la oportunidad de interpretar De estar en varias presentaciones En concursos Recuerdo que en el colegio Hice una presentación para mi mamá Ese fue un día súper especial Donde le canté una canción de madre muy bonita Y yo sé que ya lloraba ese día Impresionante con mis hermanas Cuando le canté esa canción Y se la interpreté en la adolescencia En el colegio No hay mayor satisfacción Sobre todo para tu mamá Que conoce la música Que lo ha apoyado constantemente Desde muy pequeño Esa satisfacción de ver que su hijo Hoy día le canta Le dedica canciones Le dedica a poemas A letras Y ella se siente muy orgullosa De hecho se encuentra en las cámaras de CCM Televisión Y veamos qué le quiere decir El día de hoy a Alex Salazar Hola hijo, ¿cómo estás? Hoy es un maravilloso día para ti Aunque pocas veces te lo digo Estoy muy orgullosa de ti Siempre he estado orgullosa de mis cuatro hijos Y tú eres la muestra de ellos A pesar de todas las adversidades Y carencias Has luchado mucho para llegar donde estás Por eso adelante hijo Con este sueño Que yo sé que lo vas a lograr Con mucha dedicación Y mucha disciplina Lo vas a lograr Recuerda Que siempre deben de ser más grandes Los sueños que los miedos Entonces aquí estaré Apoyándote en todo momento Igual que toda tu familia Te amo con todo mi ser Bendiciones para ti Que Dios te bendiga siempre Y adelante Que sé que lo vas a lograr Con esas palabras sintiéndose muy orgullosa de su hijo Y con una frase muy bonita Deben ser más grandes los sueños que los miedos Deben ser más grandes los sueños que los miedos Y siempre debe ser así en la vida Alex Que sea este momento para decirle también A esa madre gracias por estar ahí en todo momento Por creer en usted Por acompañarlo Por apoyarlo Por sentirse orgullosa Desde muy pequeño Y hoy día pues Cuando ya ve su carrera consolidada Y realizada Pues obviamente Se va a sentir mucho más orgullosa de usted Amén, amén Diego No me lo esperaba realmente No me lo esperaba Tampoco las fotos Yo creo que Es una de las entrevistas más bonitas que he tenido Muchas gracias De verdad que sí No nada Mi mamá gracias Por ese mensaje tan lindo Ella sabe que yo la adoro con mi alma Y que Aquí estoy para apoyarla siempre Desde que pueda Y nada Gracias por ser ese motor que mueve mi vida Y que me acompaña todos los días con su bendición Le mando un beso Gracias mamita por ese mensaje tan bonito Y así debe ser Muchas veces Los hijos En algún momento Sentimos cierta Rabiecita con los padres Porque obviamente Hay situaciones difíciles Pero A esas personas A esos seres queridos que usted tiene en su casa Dígales De vez en cuando Que los ama Porque realmente los ama Pero todo se vuelve Un cliché Una costumbre Los tenemos ahí Y pocas veces expresamos Lo que realmente sentimos Entonces También un día de estos En su casa Levante Se vaya Dígale a su papá A su mamá y te amo Y te amo Eso no cuesta nada Y realmente es muy bonito Sí Es muy bonito y muy satisfactorio Que a uno le digan esas cosas también Total Total Diego Así es Yo creo que Las mamás O los papás O las personas Que uno tiene A su lado Y que lo apoyan Son Son esas personas Que lo quieren ver a uno Salir adelante Y pues a veces Uno no está de acuerdo Con sus pensamientos Con sus formas De actuar Con uno Pero finalmente Ellos lo hacen Por un bien Y porque todos Salgamos adelante Y porque tengamos Una mejor vida Entonces Tienen ese pilar fundamental Alex Aparte de la música En este momento Estás dedicado A otra cosa Estudiaste De pronto Algo que no tenga que ver Con la técnica vocal O algo diferente Claro que sí Yo soy administrador De empresas Profesional Y ejerzo también En este momento Como administrador De propia horizontal Pero quisiera Que la música Me absorbiera tanto Que solamente Me pueda dedicar A la música Lo estoy haciendo De una manera Muy Como se dice Donde Donde pueda Hacer las dos cosas Al mismo tiempo Pero quiero Quiero llevar un equilibrio Entre las dos Entre las dos carreras Sin embargo También tengo Clases de técnica vocal Los fines de semana Ensayo con la banda Con el grupo Cuando tengo que tocar Y bueno Pues quisiera Como te digo Que la música Me absorbiera En su totalidad Para poder dedicarme Solamente a ella Yo sé que Paso a paso Lo voy a ir haciendo Paulatinamente Yo sé que La carrera musical Es una carrera De constancia De dedicación Disciplina Y que requiere Aparte del recurso financiero Muchas otras cosas Entonces Estoy muy enfocado En lo que quiero Pero lo estoy haciendo Paso a paso No quiero hacer nada De la carrera Si no hacerlo bien hecho De eso se trata ¿Recuerdas Esa primera canción Ese primer tema Con el que Alex Se presentó Frente a un público Se paró en una tarima Me imagino De pronto Un cover No sé O si fue una canción tuya Bueno yo creo Que una de las primeras Canciones que interpreté Cuando era muy pequeño Era una canción Del andariego Que me gusta muchísimo Se llama ¿Qué estás buscando? Esa canción Llevo años Cantándola Y desde ahí también Viene ese gusto Por el andariego Luis Alberto Posada Toda esta clase De música Por el género De la música popular Que es el que Estás interpretando Hoy día Así es Qué bonito conocer Esa parte humana De nuestros artistas Cuando nos abren su corazón Cuando usted abre su corazón Y deja Conocer un poco más Revivir esas emociones Y mover fibras Es algo muy bonito Y eso es lo que nos encanta Aquí en confianza Con nuestros artistas Hacemos una pequeña pausa Y ya regresamos Aquí Desde el canal CCM Televisión La parrilla de Maos Abre sus puertas Cumpliendo todos los protocolos De bioseguridad Para que disfrutes Con los tuyos Del mejor sabor De la parrilla Pensando en tu salud Y en la de nosotros Implementamos nuestro menú Y pago A través de sistema virtual Para que disfrutes Con tranquilidad De nuestros productos Y la variada Carta de licores Visítanos en Marinilla En la calle 29 Número 2749 Edificio Los Faroles Domicilios en el número 569-0018 O en nuestra línea WhatsApp 314-718-0265 La parrilla de Maos El mejor sabor De la parrilla Elefante Elefante negro Un lugar ideal Para compartir Con tu pareja Y amigos Disfruta de una variada Carta de licores Nacionales Y extranjeros En un ambiente Tranquilo Y con la mejor música Acompañado De un delicioso Cocktail O nuestra línea De bebidas A base de café Visítanos en Marinilla En la calle 29 Número 2870 Teléfono 311-542-6945 En El Infante negro Un lugar exclusivo Para ti Ella está dispuesta a todo Pero no quiere compromisos Porque quiere olvidarse De todo el daño Que un man le hizo Y yo no sabía Que andaba dolida Pero aquí estoy yo Para complacerla Hasta que ella diga Solita En la voz De Alex Salazar Alex Solita Es lo último Que estamos escuchando Incluso en En varias estaciones radiales Y es una canción También Muy muy chévere Su letra Habla de De una mujer Que siempre Sale solita Que no necesita Realmente Pues como Estar Apegada O necesitando De la compañía De un hombre Para salir No Ella sale solita Y disfruta Su vida solita Claro que aquí está dispuesto También Alex Salazar Para enseñarle muchas cosas Contanos un poco Sobre solita Si Diego Te cuento que solita Es mi más reciente sencillo Es una canción También muy muy chévere Muy jocosa Pero a la misma vez Para esas mujeres Empoderadas Que no necesitan Que no necesitan de un hombre Para hacer absolutamente nada Como la misma canción Lo dice La mujer ya está cansada Las mujeres están cansadas De que los hombres Les partamos el corazón Entonces pues dice Ella está dispuesta a todo Pero ya no quiere Ningún compromiso Ya no quiere tener A alguien ahí Porque realmente Está cansada de eso De que le partan el corazón Y pues con todo Mi equipo de trabajo Quisimos hacerle Una canción a las mujeres Dedicárselas Llevárselas Hasta su casa Así que ahí está Disponible en todas Las plataformas digitales Para que la escuchen Se llama solita Para todas las solitas Y mamacitas Que están ahí cansadas De que les partamos el corazón Y es verdad Lo que usted dice Es muy cierto Porque la mujer Hoy día O sea Qué tristeza De la mujer Que diga Que necesita de un hombre Para salir adelante Sí o no Pero la mujer Puede hacer todo Independientemente Si tiene hijos Si no tiene hijos Hombre, mujeres Ustedes no necesitan De un hombre Para salir adelante Para cumplir sus metas Sus proyectos Sus ideales La mujer lo puede hacer todo Y estar en las mismas condiciones De un hombre Incluso hacen cosas Mucho mejores que los hombres Entonces Que sea también Como el momento De felicitar a todas Esas mujeres guerreras Mujeres que Que a pesar de las adversidades Salen adelante Con sus hijos Les dan universidad El colegio Estudian ellas O sea Son de admirar De admirar Muchísimas Muchísimas mujeres Que son así Berracas Y echadas para adelante Y no necesitan Hombre De nadie al lado Para poder cumplir Sus sueños también Total Así es Y les mandamos Un fuerte abrazo A todas las mujeres Guerreras y luchadoras Aprovechando que estamos En el mes de marzo Un saludo muy especial Para esas mujeres hermosas Que se lo merecen Y bueno Ahí está solita Para que se la escuchen Y se la gocen bastante Que yo sé que se van a identificar Mucho con ella Y que bueno Es una canción muy jocosa Que la pueden pedir En cualquier En cualquier estación de radio Y ahí está disponible También en todas las plataformas Ya saben entonces Durante todo el programa Han estado apareciendo Las redes sociales De Alex Salazar Para que usted Lo siga Conozca más De ese joven talento Del oriente antioqueño Conozcan más De su música De sus letras Y bueno Estén pendientes De todo lo que Alex Salazar Trae para ustedes Alex Ahorita En el bloque anterior Nos mencionabas Y nos hablabas Sobre el andariego Y me imagino Pues que es uno De tus referentes También Y esas personas Que admiras En el género Pero ¿Cuál es esa persona Ese referente Con el que Alex Siempre ha soñado Yo quiero ser Como tal persona Me gustaría cantar Con tal persona Y compartir tarima A pesar de que ya has compartido Pues tarima Con grandes exponentes De la industria También y del género ¿Cuál es ese referente Que admira tanto Alex Salazar? Bueno Diego Tengo varios referentes En la música popular Jesse Uribe Jason Jiménez Y Pipe Bueno Pipe Bueno fue uno De los que abrió La industria De la música popular En el extranjero Entonces con él Tuve la gran oportunidad De crecer con sus canciones Y quiero algún día Poder grabar una canción Con él Tener esa oportunidad De interpretar Una de las canciones Que he querido Y que tengo por ahí Guardadas Para mostrársela Espero que se dé algún día Con la ayuda de Dios Con mucho trabajo Y pues bueno Esperemos que se dé ¿No? Esa es la idea Esa es la idea Hay que seguir construyendo Hay que seguir soñando Cada día Como decía su mamá Son más grandes Los sueños que los miedos Entonces todos los días Al levantarse Con la misma motivación Habrán momentos Y hay momentos En los que En los que uno De pronto se siente Un poco bajo De energía Incluso momentos En los que se piensa Desistir de De esto Que se está construyendo Pero ahí es donde Más fuerza Tiene que inyectar uno Para continuar Para salir adelante Sí, sí Diego La carrera musical Es una carrera Bastante pesada Tiene sus altibajos Y a veces Como dices Se siente uno Con ganas De tirar la toalla Pero Entra uno a pensar En todo el esfuerzo Que ha hecho Que no se pierda Todo lo que Se ha hecho Y todo lo que Se ha construido Y pues Ese sueño Que uno tiene De llegar A ser una persona Reconocida En el género musical De la música popular Esa es la idea Es mi sueño Y bueno Que me conozcan También como persona Que sepan Que aquí estoy Para brindarles Lo mejor de mí Y bueno Esa es la idea Alex ¿Cuál es ese momento Que recuerdas Con tanto agrado Y es un momento Como especial De tu carrera artística Algo que digas Hasta el momento Jamás se me olvida El día en el que pasó esto Bueno Para mí El año pasado Fue un año muy bonito Porque tuve la gran oportunidad De cantar en Río Negro De donde soy En las fiestas Tradicionales De Río Negro Ese día Cuando me estaba subiendo A la tarima A interpretar Las dos canciones Que llevo Como con mi carrera Ese fue el día Más especial para mí Porque aparte de eso Estaba cumpliendo años Entonces fue un regalo Muy bonito Que las fiestas Fueran ese mismo día Entonces fue un regalo Para mí de cumpleaños Y poder interpretar Mis canciones Para todo Río Negro Creo que fue algo Muy bonito No se me va a olvidar nunca Me imagino Que el escuchar corear La gente Su público Y todo eso Te llena de una Gran satisfacción también Así es Y fue un momento Muy especial No se me va a olvidar nunca Bueno Alex Continuamos con más Sorpresitas En confianza Como te digo Esta es la sala De nuestro programa Y nos gusta Que ustedes se sientan Así En confianza Por eso tenemos Muchas sorpresitas Y tenemos Otra más para Alex Veamos de quién se trata Y qué le quieren decir Hoy Aquí a Alex Salazar Hello Hello Un cordial saludo Para mi super amigo Alex He producido este espacio Para manifestarte El orgullo Y la felicidad Que me da De ver todo En sitio Y crecimiento Profesional En la música Me parece Que fue ayer Cuando salíamos De la universidad A nuestros Espacios Y carabuques Donde ya Empezabas A sembrar Esos arbolitos Y donde empezábamos A ver Tu gran talento Y ahora es increíble Que hayas avanzado Tanto Te deseo Muchos éxitos Sé que te va a ir Excelente Que se te van a abrir Demasiadas puertas Y nada Espero verte En grande Espero verte En los escenarios Que siempre te has imaginado Y llegando El corazón De las personas Te quiero mucho Contanos un poco Sobre esta mujer Tan linda Que incluso A través de una pantalla Transmite una energía Muy bonita Se siente en cada palabra De ella Con esa sonrisota Que tiene Un saludo para ella Contanos quién es Bueno Lorena Lorena es una amiga De hace muchos años Creo que llevamos 15 años De conocernos Y pasamos muchas cosas Bonitas en la universidad Nos apoyábamos mucho Pues con ese sueño También que teníamos De sacar La carrera adelante Ella estudió conmigo Administración de Empresas Y fueron momentos Muy bonitos De lo que ella misma Lo dice De karaoke De muchas cosas Que hacíamos Después de la universidad Entonces siempre También me han apoyado Mucho con ese tema Emocional Dale que tú puedes Dale que tú eres capaz Te va a ir supremamente bien Y nada Qué mensaje tan bonito De verdad Que sí Un saludo muy especial Para Lorena Ahí está Entonces el saludo De Lorena Para ella un saludo Muy especial también Desde CCM Televisión Gracias por inyectar Esa energía tan bonita Gracias por acompañar A Alex en todo su proceso Y ahí está ella también Continuando también Con ese apoyo Para tu carrera Cada día Así es Un saludo muy especial Para Lorena Gracias mi amor Por tu apoyo Y bueno aquí seguimos Dándole luchando Por este sueño Así es Y aquí seguimos En confianza Desde Elefante Negro Le recuerdo Elefante Negro 82 Así nos encuentran En las redes sociales En Instagram Y realmente Venga 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 y visite Este lugar Este VIP Donde nosotros Estamos ubicados Usted lo puede reservar Para sus ocasiones especiales Celebrar aquí Un cumpleaños Celebrar aquí Una fecha especial Que usted desee Lo puede reservar Y obtener acá Los mejores servicios En Elefante Negro Una variedad Carta de licores De cafés nacionales E internacionales O a saborizadas Bueno Un sinnúmero de productos Deliciosos Que pueden encontrar acá Hacemos una pequeña pausa Vamos a escuchar El video de Solita De Alex Salazar El día de hoy Nuestro invitado especial En confianza Ahí está Solita Ella se va Y acariciarla Esa boquita Y acudiarse De todo el daño Que un mal le hizo Y yo no sabía Que andaba dolida Pero aquí estoy yo Para complazarla Hasta que ella diga Alex Salazar Ahí te va Mi amor Se canso de amar De ser la niña buena Y que le pagarán mal Ya está decidida Quiere pasar el bueno Y disfrutar la vida Ella está dispuesta A todo Pero no quiere compromisos Porque quiere olvidarse De todo el daño Que un mal le hizo Y yo no sabía Que andaba dolida Pero aquí estoy yo Para complazarla Hasta que ella diga Ella está dispuesta Ella está dispuesta Pero no quiere compromisos Porque quiere olvidarse De todo el daño Que un mal le hizo Y yo no sabía Que andaba dolida Pero aquí estoy yo Para complazarla Hasta que ella diga Continuamos nuestra entrevista especial En confianza de CCM Televisión Y les quiero enviar un saludo muy especial A toda la gente de Bello La gente que nos sintoniza A través de su cable operador Y su canal local En el municipio de Bello Para ellos un saludo muy especial Que siempre nos reportan su sintonía También la gente del Eje Cafetero El Valle del Cauca Y Cundinamarca Que también nos reportan Esa sintonía Le recuerdo que usted puede Visitar nuestra página En YouTube Como CCM Televisión Programa en confianza Y allí pueden reproducir Las entrevistas de nuestros artistas Las veces que usted desee Para que conozca un poco más de ellos Es rico cuando nos sentamos así En confianza A charlar y conocer No solo de esa parte artística Sino también la parte humana Y familiar De nuestros invitados especiales Le recuerdo que hoy estoy con Alex Salazar Talento del Oriente Antioqueño Directamente desde el municipio de Río Negro Y hoy nos acompaña aquí Conociendo un poco De este joven talento Alex, sabemos que la pandemia Fue un momento muy fuerte Para muchos Pero sobre todo Afectó en gran parte A los artistas En todo el medio artístico El tema de que Apenas ahora Estamos como volviendo A tener estos espacios De reencuentro En conciertos Con la música Y pues para el artista Obviamente es demasiado importante El tener ese contacto directo Con su público ¿Cómo fue ese momento De la pandemia Afectó mucho Tu carrera artística O incluso ahí fue cuando Te involucraste Pues como con otra parte El tema de la composición ¿Qué hizo Alex Salazar en ese momento? Bueno, como te dije ahorita Diego La pandemia para mí fue Algo muy bonito Porque de ahí salió No inventes Entonces Creo que Me dejó una experiencia muy bonita En donde En donde dije Aquí empiezo mi carrera musical Con esta canción Y empiezo A llevarla A otro punto Yo siempre tenía Las ganas de cantar Siempre tenía Las ganas De proyectar mi carrera Pero nunca lo había hecho Entonces dije Con una pandemia Puede pasar cualquier cosa Y mi sueño Se va a quedar ahí ¿Cierto? Se va a quedar guardado No lo voy a poder hacer realidad Y yo creo que A todos nos marcó El tema del COVID-19 En muchos aspectos Fuera del tema De la enfermedad El tener que estar Encerrado en una casa El tema emocional De las personas Yo creo que Es supremamente fuerte Porque No se puede salir Estar encerrado La preocupación De la enfermedad Infinidades de cosas Y eso desató Otro tipo de cosas Como por ejemplo La violencia intrafamiliar Un poco de cosas Que se vieron Que salieron a flote Y salieron a relucir En ese tiempo Entonces Algunos los afectó A otros Nos ayudó a salir adelante Con un sueño Que teníamos Y pues bueno Eso me dejó La pandemia a mí Y sin embargo Tuve mucho contacto En las redes sociales Con todas las personas Que me apoyan Con todos los que me van siguiendo Y empecé a crear Una comunidad en Instagram Que se llama Alex Salazar Me pueden encontrar Así en las redes Como Alex Salazar Popular en Instagram Y Alex Salazar En YouTube y Facebook Ahí vamos a estar conectados Con todos ustedes Para que no se pierdan Todo lo que se viene De Alex Salazar Se vienen colaboraciones Con otros artistas Más música Y goces en esas dos canciones Que tenemos por ahí Por el momento Que sé que les va a gustar bastante Ya en lo que va corrido De este año Y lo que viene ¿Cuáles son los proyectos Proyectos de Alex A mediano y largo plazo? Bueno a mediano plazo Tenemos una gira por Montería En 15 días aproximadamente Estaremos cantando En varias partes de Montería Y bueno como te digo En el proyecto musical como tal Se vienen más colaboraciones Más música Así que estén muy pendientes De las redes sociales Porque yo sé que les va a gustar Todo lo que se viene ¿Y cuál ha sido esa región Alex? Que te ha abierto más las puertas Aparte de tu casa Y el oriente antioqueño Y Antioquia Pues que ha aceptado muchísimo Tu música ¿Cuál es esa otra región Del país que usted diga Te ha abierto las puertas Ha sido muy receptivo Para la gente? Bueno Según las estadísticas Que hemos podido ver En YouTube Tenemos mucho Mucho público En Medellín Aparte pues de Río Negro La Ceja, El Carmen Tenemos mucho público En Medellín Ese ha sido el sector Donde más hemos tenido Acogida de mi música Así ha sido Diego Claro que sí Y vendrán muchas Muchas más regiones Y más personas Que estarán escuchando Este joven talento Del oriente antioqueño Alex Continuamos con sorpresitas Más sorpresas Más saludos Más personas Que lo apoyan Que lo conocen Que lo admiran Hombre Este joven talento Tiene una energía arrolladora Que rico que lo conozcan Un poco más Pero bueno Aquí hay alguien Que le quiere decir Unas palabras Y veamos De quien se trata Hola Alex Quiero enviarte un saludo Muy muy especial Siempre siempre Deseándote lo mejor Desde que fuiste mi alumno Siempre he venido Una persona pujante Trabajadora Honrada y soñadora Te respeto Como profesional que eres Y te admiro Profundamente Como cantante Nunca 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 Pensé Que quizás El sueño De ser un cantante De pronto Se fuese a materializar Porque como Muchas veces Se queda En ese sueño De juventud Pero cuando veo Tu constancia Tu trabajo Tu seriedad Al momento de cantar Veo que te has esforzado Y te seguirás esforzando Recuerda siempre Que la fama Es un ave de paso Y lo que se debe buscar Cuando se es un artista Es el reconocimiento Que es lo más importante Porque quizás Construir un legado Para el día de mañana Vuelvo y te digo Quiero desearte Lo mejor del mundo Para esta carrera Que tienes Porque sé que tienes Una profesión muy bonita Que ejerces también Pero esta carrera De cantante Esta Esa facilidad De poder Llevarle a la gente Un mensaje De poder compartir Con una persona Es lo que te va a hacer grande Un abrazo fuerte Y que sigas Cultivando Y cosechando Muchos 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 éxitos más Ahí está el profe Hernán Conocido incluso Pues en En el oriente antioqueño También Contanos sobre Hernán Profe de la universidad Gran amigo también Sí, sí Diego Hernán Es una excelente persona Y una persona Que admiro muchísimo También por su tenacidad Siempre desde la universidad Nos impartía Normas Nos decía Cómo teníamos Que hacer las cosas Aparte pues De la materia Que nos daba Que es una materia En donde Tienes que ser Muy estricto Tienes que ser Muy Muy Era cuchilla Era cuchilla Pero Pero Él mismo lo dice Realmente El sueño Que yo tengo Viene desde muy niño Y no lo quería Dejar ahí Él sabe Porque alguna vez Se lo dije Que yo quería ser cantante Que era uno de los sueños Frustrados que tenía Pero Pero Sus palabras Me llegaron Al ser también Y Y de ahí también Viene Este poder De ejecutar El tema De la música Así que un saludo Muy especial Para Hernán Gracias por tu apoyo Y sabes que eres Una gran persona Y un gran amigo Es importante Cuando a uno Le inyectan Esa energía Cuando Te concientizan De muchas cosas Porque realmente No es fácil Estar en el En el medio Artístico No es fácil Y más porque Hay mucho talento Alex Hay mucho talento También en los jóvenes En los niños En el género popular El género Ya es muy amplio Y abarca Muchas Muchas edades Tanto niños Jóvenes Adultos Entonces Realmente no es fácil Llegar con un producto Que genere impacto Y que Y que guste Pero Las ganas Los 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 proyectos Los sueños Los deseos También Son muy importantes Cuando se inyecta Esa energía De los amigos Y las personas Que están cerca de uno Tener el apoyo De los amigos De la familia Y de todas las personas Que te rodean Eso hace que Saques energía Donde no hay A veces cuando Quieres tirar la toalla Y saques adelante Todos los proyectos Que tienes Independientemente Del que sea Puede ser musical Puede ser Otra profesión Diferente Pero Tener ese apoyo Familiar Y de los amigos Es muy importante Ahí es donde más Se motiva uno Y sabe que Las cosas Están haciendo bien Que vamos por buen camino Poco a poco En el tiempo que es Sin desesperarse Tampoco Paso a paso No tengo afán Y quiero llegar A los corazones De todas las personas Que nos están viendo Transmitirles un mensaje Bonito a través De mis canciones De lo que yo soy Como persona Para ustedes Con mucho cariño De verdad que sí Alex Salazar Un servidor más Para ustedes Así es Él es Alex Salazar Invitadísimo Especial Hoy en confianza El saludo Para toda la gente De la red de Oriente TV Que nos sintoniza A través De sus diferentes canales La gente de Río Negro A través de Acuario Mundo Más en la ceja Para ellos Un saludo muy muy especial Pausa Y ya regresamos Esto es en confianza La parrilla de Maos Abre sus puertas Cumpliendo todos Los protocolos De bioseguridad Para que disfrutes Con los tuyos Del mejor sabor De la parrilla Pensando en tu salud Y en la de nosotros Implementamos Nuestro menú Y pago A través de sistema virtual Para que disfrutes Con tranquilidad De nuestros productos Y la variada Carta de licores Visítanos en Marinilla En la calle 29 Número 27 749 Edificio Los Faroles Domicilios en el número 569-0018 O en nuestra línea WhatsApp 314-718-0265 La parrilla de Maos El mejor sabor De la parrilla Elefante negro Un lugar ideal Para compartir Con tu pareja Y amigos Disfruta de una variada Carta de licores Nacionales Y extranjeros En un ambiente tranquilo Y con la mejor música Acompañado de De un delicioso Coctel O nuestra línea De bebidas A base de café Visítanos en Marinilla En la calle 29 Número 2870 Teléfono 311-542-6945 En Infante Negro Un lugar exclusivo Para ti Y me negarás Una, dos y tres Y cuatro veces Y le fingirás Y le mentirás Pero mi amor Ya no inventes Ya no inventes Ya no inventes Recomendadísima En Youtube Para que vayan Y escuchen Tanto no inventes Como solita Y todas Ahí están los videos Especiales Incluso unos videos Muy bonitos Alex Que son grabados Acá en la región También Contanos sobre Esa producción De esos videos Y los lugares Tan bonitos Que podemos observar Ahí Claro que si Diego Mira No inventes Fue grabada En unas caballerizas En el criadero La Lupe En Llano Grande Es un criadero De caballos Muy bonito En donde vimos La posibilidad De hacer Varias tomas Y varias escenas Con una modelo Muy bonita De Medellín Que se llama Laura Castrillón Y generar Toda la historia De la canción En donde La mujer Quería estar Con el hombre Y ya después Cuando no lo tiene Se siente Dolida Se siente Con un sentimiento De frustración Y las tomas Son espectaculares Ahí lo pueden ver Muy bonitas Así que vayan a YouTube A verlas Porque esas tomas Están muy muy bonitas Unos paisajes espectaculares Unos caballos hermosos Y bueno Ahí está Para que la vean El Oriente Antioqueño Es una región Que se presta mucho Para este tipo De escenarios Para mostrar Diferentes locaciones Hay videos Que se producen Acá en la región Y son muy muy bonitos Realmente Gracias a Dios Estamos en una En una zona Realmente muy linda Para visitar Para disfrutar También Y conocer un poco más A veces nos enfrascamos Y nos quedamos Como en el mismo círculo En el que estamos Pero hombre Conozcan El Oriente Antioqueño Si usted está en Medellín Nos está viendo Recomendadísimo Venir a conocer El Oriente Antioqueño Si está en otra ciudad En otro departamento Estamos en una región Hermosa Conocer Colombia Yo soy partidario De conocer mucho Sobre nuestra región Sobre nuestro país E incluso a veces Este tipo de videos De los artistas Nos hacen antojar De conocer Esos paisajes también Así es Así es Diego Y de hecho Una de las posibilidades Que tiene uno como artista Es poder conocer Otros lugares Otras partes De Colombia Pero realmente El Oriente Tiene Tiene partes muy bonitas Se los recomendamos Vengan al Oriente Antioqueño Para que Para que Disfruten Y para que se gocen Todos estos paisajes Que hay por aquí Y si se dan la vueltecita Por el Oriente Antioqueño Besen la pasadita Por Elefante Negro Que también es espectacular Este lugar Muy muy bonito Para que venga Conozca y disfrute Alex Antes de que se nos acabe El tiempo De nuestra entrevista Tenemos una última sorpresita O una última persona Que le quiere Decir unas palabras Que lo felicita Que también se siente Orgulloso De él como persona Como ser humano Y como artista Y le quieren decir esto Veamos de quien se trata Hola Alex Mi hermano del alma Te mando un inmenso Saludo Tú sabes que Vivo muy orgulloso De ti Que hemos compartido Muchas cosas juntos Y soy testigo De todo lo que te ha tocado Luchar por este sueño Y por salir adelante Tú sabes que Más que un amigo Eres mi hermano Te quiero mucho Y me alegro Que te esté yendo también Vamos con toda papá Un abrazo Excelente Contanos Alex Sobre esta persona Bueno Jorge Es uno de mis mejores amigos Es mi mejor amigo De hecho casi no tengo amigos Soy persona De pocos amigos Pero con unos muy selectivos Y Jorge ha estado conmigo También en mucho proceso Del tema musical Hemos compartido mucho también Con Lorena Con la que vivimos ahorita Éramos un grupo de amigos Bastante cerrado Pero también muy unido Y pues ahí está Ahí está Jorge Una persona que también Ha hecho parte de todo el proceso También se merecen ese agradecimiento Porque hacen parte de un proyecto El artista no se hace solo realmente Y detrás de un artista Hay muchas personas No solamente productores Sino también muchas personas Que están aportando Con un consejo Con un regaño Con unas palabras Lo que sea También están enriqueciendo La vida del artista Entonces que sea también El momento para darle a ellos El agradecimiento Total Total Jorge Mi hermano Sabes que te quiero mucho Te mando un fuerte abrazo Y gracias por tu apoyo siempre Esperemos que Hagamos todo eso Que hemos soñado Y que hemos hablado Cuando nos reunimos De la mano del Señor Así va a ser Te mando un fuerte abrazo Que Dios te bendiga Mi hermano Claro que sí Alex A usted gracias hermano Muchas gracias Por estar acá Por abrirnos su corazón Por dedicarnos Un tiempo Y dejarnos conocer Un poco más De usted Como persona Como artista Y créeme que Desde el programa En confianza Todo el equipo técnico Del canal CSM Televisión Le auguramos los mejores éxitos En su carrera artística Y sé que vienen muchas cosas Bonitas para usted De la mano del Señor De la mano del Señor Diego Así va a ser Muchas gracias a ustedes Por la invitación Un servidor más Gracias por permitirme Contar un poco De lo que soy De mis raíces De mi sueño De cantar Y bueno Aquí estoy Para lo que me necesiten Con mucho cariño Para ustedes Recuerden que me pueden seguir En las redes sociales Como Alex Salazar Popular En Instagram Y Alex Salazar En Youtube y Facebook Así que pueden ser Antes de que nos vamos Dejemosle un mensaje A todos esos niños Esos jóvenes Que están ahí Detrás de la pantalla Que siempre Ven los artistas Como un gran referente Yo quiero ser Como esta persona Quiero ser como este Pero que muchas veces Hay limitaciones Y hace que desistan De esos sueños Hace que desistan De lo que realmente quieren Entonces que sea También un momento Para dejarles Ese mensaje a ellos Y a los padres Para que apoyen El talento de sus hijos Claro que sí A todos los jóvenes Que nos están viendo Detrás de estas pantallas Les quiero mandar Un saludo muy especial De parte de Alex Salazar Y bueno No paren de soñar Que los sueños Si se cumplen Si se trabajan Con esfuerzo Con disciplina Hay muchos obstáculos Que se pueden presentar En la vida Pero siempre 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 De la mano del Señor Y trabajando Con esfuerzo Y dedicación Se cumplen Todos los sueños Así es Entonces El mensaje De nuestro invitado Especial Le recuerdo Visitar las redes sociales De Alex Salazar Alex a usted Muchas gracias hermano A ustedes gracias Por dejarnos llegar Cada ocho días Hasta sus hogares Conociendo esto La vida Detrás de nuestros artistas Entrando en confianza Con ellos En un momento Ameno Y acogedor Alex gracias nuevamente Por aquí las cámaras De CCM Televisión Están abiertas Cuando desee visitarnos Claro que sí Muchísimas gracias A ustedes gracias Y nos vemos En una nueva entrevista De En Confianza Hasta pronto ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!